Bueno, mi linda gente, otro video más en DINABLOG 503 y en esta ocasión, mi linda gente, quiero contarles algo, ¿verdad? Quiero decirles algo, aquí voy para la tienda, ¿verdad? Entonces voy para la tienda porque fíjense que le quiero comprar un regalito a mi hijo, ¿verdad? En porque, este, él tenía, el regalito se trata de un juego, ¿verdad? Entonces, porque él tenía un juego y hace como un año, aproximadamente como un año, se le arruinó el que tenía. En mis planes no estaba comprarle un juego, ¿verdad? Porque si ya tenía uno, ¿para qué iba a comprarle otro? Pero da la mala suerte, digámosle, o la casualidad, o no sé, que se le arruinó el que tenía, ¿verdad? Entonces, él no me di, él solo me dijo, mamá, se me arruinó el juego, me dijo entonces él así, ¿verdad? Entonces le dije yo, este, ¿y qué será? Lo vamos a llevar a ver que te lo vean, le dije yo, entonces sí. Y entonces sí, lo llevamos a varias partes donde arreglan los juegos y dijeron que no, que no, que el juego no tiene arreglo, ¿verdad? Entonces, que ya era por muy viejito, o que ya no, ya no tiene arreglo, dijeron, bueno, vaya, no lo arreglamos, va entonces, bueno, lo llevamos de regreso a la casa. Ahí está, de recuerdo, el jueguito ese va. Entonces, ¿verdad? Y él, mi hijo, ¿verdad? Tal vez ustedes lo han visto en alguno de mis videos, ¿verdad? Mi hijo, pues, ya lo conocen, entonces, pero mi hijo es bien portado, él, yo hablo con la profesora cada semana para ver cómo él va con sus clases y todo eso, ¿verdad? Bueno, y la profesora a mí me dice de que él es un niño inteligente, un niño puntual en las clases, un niño colaborador, que si ella le pide, este, ayúdeme con este otro compañerito, mi hijo le ayuda, que es colaborador en todo y, sobre todo, saca buenas notas y, pues, es lo de la escuela, ¿verdad? Entonces, y conmigo, ¿verdad? Él, si yo le digo, mira, hijo, hay que hacer esto, mira, hijo, que hay que hacer lo otro y él ahí está atento a ayudarme, ¿verdad? Andar ahí siempre pendiente a ayudarme, es un hijo que si yo estoy, bueno, yo le digo siempre que me voy para el trabajo, ¿verdad? Hijo, le digo yo, ya me voy, le digo para el trabajo y él me va, entonces, bueno, yo le digo bye también, ¿verdad? Ya, mire, a veces no me toca, me toca quedarme de un solo y él me dice, mamá, vas a venir, y yo le digo a veces no y no puedo, o si le digo sí, voy a llegar, depende cómo sea el horario del trabajo, ¿verdad? Bueno. Es un niño también que miren antes de dormir, antes que ya, estamos, siempre nos quedamos tarde, nosotros nos acostumbramos a dormir algo tarde, va como once y media de la noche, y entonces, y él siempre para dormir, mi linda gente, él siempre me dice, mamá, ya me voy a dormir, me dice entonces así, bye, see you, see you tomorrow, me dice él, que me quiere decir, adiós, los miramos mañana, así me dice él, yo siempre le digo bye, see you tomorrow también, ¿verdad? Entonces, pero él siempre está atento, entonces, ese niño no se duerme sin decirme, bye, see you tomorrow, eso siempre me lo dice, y siempre me dice, I love you, me dice él, I love you, le digo yo también, ¿verdad? Entonces, va, él, mire, pues, es un niño colaborador, ¿verdad? Porque yo he sabido decirle las cosas de buena manera, yo le digo, hijo, usted tiene que aprender estas cosas, tiene que aprender lo otro, esto es por su bien, usted tiene que aprender, tiene que aprender a no acostumbrarse a que alguien le haga sus cosas, porque un día lo podemos enfermar, me puedo enfermar yo, no le voy a poder hacer cosas, o un día, este, me toque salir, le digo yo entonces, y este, yo ya, ya estoy, este, este, pensando que usted se hace sus cosas, así que, por ese, por ese, por ese punto, ¿verdad? Yo, este, me siento bien orgullosa de mi hijo, ¿verdad? Entonces, él es bien respetuoso, él es bien educado también, entonces, y siempre, ahí anda colaborando en cualquier cosa, siempre que yo le digo, o si él, ya tenemos como un, como un, como una lista, ¿verdad? De lo que se hace en la semana, de lo que no se hace, de lo que toca hacer, y siempre él está pendiente en decirme, vamos a hacer esto, mamá, vamos a hacer esto, lo hago yo, él siempre me dice eso, ¿verdad? Pero, sobre todo eso, ¿verdad? Es un niño bien respetuoso, ¿verdad? Porque, allá en El Salvador, no acostumbra decirle a los hijos que digan, buenas noches, o buenos días, así, a uno de papá, ¿verdad? Pero, aquí, él se acostumbró a siempre decirme, mamá, me voy a dormir, me dice, vaya, le digo yo entonces, así, y de ahí me dice él, bye, see you tomorrow, me dice, y yo siempre le digo, bye, see you tomorrow, I love you, me dice, I love you, le digo yo, así va. Entonces, pero, ¿verdad? Debido a todo eso, él, él no me dice, él no me dice, este, mamá, quiero que me compres eso, mamá, quiero que me compres lo otro, mamá, quiero que me, que me gustaría eso. No, yo solo lo observo, ¿verdad? Entonces, él, ah, debido a eso, ¿verdad, mi linda gente? Es que yo pensé y dije, yo, voy a darle una sorpresa a mi hijo, él no lo sabe, ¿verdad? Él no lo sabe, entonces, solo él, solo cuando él me dijo que se arruinó y él sabe que fuimos, ¿verdad?, a querer arreglar el viejo que tenía para, para tenerlo, ¿verdad? Entonces, pero no se pudo y él no me dijo nada y todo eso, entonces, pero uno de madre observa a los hijos, ¿verdad? Y como ahora, por lo de la pandemia, mi linda gente, los niños, ¿verdad?, no pueden, este, no podemos salir a divertirnos, a salir a donde hay más niños, a salir a parques, ¿no?, ¿verdad? Porque por la pandemia y el distanciamiento, entonces, pero debido a todas esas cosas, a todas esas cosas que mi niño ha hecho en bien de él, ¿verdad?, a que, a, a que yo diga, sí, mi hijo se merece este regalo, entonces, debido a eso, yo, pues, este día me puse a, me he puesto en la, en la búsqueda, ¿verdad?, a ver si lo encuentro, porque estos juegos, mi linda gente, no se encuentran en las tiendas, supuestamente, solo hay que ordenarlos online, dicen, y, pues, como yo soy de la vieja escuela, de que yo no confío en las cosas online, soy bien, ay, retrasada, digamos, tengo 20 años retrasada, yo no me gusta comprar cosas online, porque hay tantas cosas que me meto en la cabeza, ¿verdad? Bueno, entonces, dije yo, mi mente, siempre lo tenía en mi mente, este, se llama, ¿a dónde dice? Ah, se llama PlayStation 5, el que vamos a ir a buscar, ¿verdad?, entonces, este juego no se encuentra en las tiendas, solo en la, en, en online, yo he ya andado dando mis rebuscaditas para las tiendas y siempre, este, no, me dijeron, no, me dijeron en el año pasado, en enero van a ver, en enero van a ver, por eso vamos a ver, a ver si lo encontramos, ¿verdad?, mi linda gente, pero no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, ahí me van a acompañar en el video de ustedes, y además de todo eso, ¿verdad?, mi hijo es el que él me dice, este, a veces estoy cocinando algo, estoy diciendo algo, mamá, te grabo, te grabo, y entonces, pues, ese es de una manera de que él, este, a, es colaborativo en todo, mi linda gente, entonces, y tampoco él no es enojado, él no es enojado, sí se me enoja algunos ratitos, ¿verdad?, este, pero, de ahí él rapidito, el rapidito se contenta, rapidito anda, rapidito está, este, a, a veces yo le digo, porque no me gusta regañarlo así, bien brava, ¿verdad?, como, como a mi estilo, pero yo le digo, mire, hijo, si esto es por su bien, esto es así, ¿verdad?, entonces, el rápido entendiente, yo le digo, ¿entendiste?, le digo yo lo que yo te quiero decir, y él me dice, sí, mamá, yo entendí, me dice, entonces, así, y pues, ah, pues, vamos ahora, otra vez más, a veces encontramos el dichoso juego, ¿verdad?, porque yo en todo el año 2020, pues, me puse, mi linda gente, a ir ahorrando unas chiriliquitas, ir ahorrando unas fichitas, ¿verdad?, para ver si se lo podía comprar, bueno, no, no lo tengo todo completo, ¿verdad?, pero, entonces, como venía ahorrando mis chirilicas ahí, ah, no me va a tocar poner mucho, ¿verdad?, de la bolsa, ¿no?, porque yo ya había, ya tenía ahí una alcancillita, donde decía, esto es para, para ver si, para comprarle el regalo a mi hijo, ¿verdad?, pero, como les vuelvo a repetir, es porque él se le arruinó el que tenía, y no hubo remedio para arreglarlo, entonces, mi linda gente, este, por eso es que le voy a hacer este regalo, él no lo sabe, pero él es el que medita los videos, el que me graba, y el que anda ahí pendiente, ¿verdad?, porque yo alguna pregunta, hijo, no le entiendo esto, y me dice, mamá, yo, échame, échame, dice él, yo te voy a enseñar, entonces, y ahí, ella, él me enseña, mi linda gente, así es que aquí vamos, acompáñenme, a ver si encuentro el dichoso juego ese, mi linda gente, así es que, vamos a ver si, si encontramos, porque supuestamente en enero iban a ver, pero no sabemos, mi linda gente, pues entonces, mi gente, pues ahora nos dimos la tarea, otro día más, de venir con mi esposo, ¿verdad?, a ver si le encontramos el jueguito, porque, sí, sí, pienso que se lo merecen, mi linda gente, uno a los hijos, no hay que premiarlos por todo, ¿verdad?, casi por todo, pero si los hijos son bien portados, sacan buenas calificaciones en la escuela, son educados, este, le ayudan a uno con los quehaceres en la casa, ¿verdad?, se merecen un premio, un regalito, una sorpresita, se lo merecen los que, los niños así bien portados, ¿verdad?, así es que, pues, aquí vamos, a ver si en busca del mentado jueguito, mi linda gente, y entonces, mi linda gente, pues siempre yo, a mi hijo, ¿verdad?, cuando tenía el otro juego viejito, yo le decía, ok, va a jugar, va a jugar cuatro horas, va a jugar cinco, bueno, de lunes a viernes, va a jugar cuatro, cuatro, dos o tres horas, ¿verdad?, de como de las, yo le ponía un horario, ¿verdad?, y este, y aquí seguimos en esta caminata, mi linda gente, vamos ahí a ver que encontramos en la tienda, aquí vamos, pues, mi linda gente, en busca de la tienda y del mentado juego, ¿verdad?, y el pollo campero, no se olvide, y aquí hay pollo campero también, así es que aquí ya voy entrando, mi linda gente, a la tienda, vamos a ver si lo vamos a encontrar en la tienda, a ver que nos dicen, si todavía no está, a ver si ahora nos dicen que en febrero, ¿verdad?, porque el año pasado nos dijeron que en enero, vamos a ver, y ahora nos dicen que en febrero va a estar, pero vamos a ver, mi linda gente, ahí vamos, todos modos, no tenemos prisa, mi linda gente, ahí vamos hacia la tienda, mire, a esa, vamos a ir a esa tienda que se llama Best Buy, a esa mera, vamos a llegar, mi linda gente, vamos a ir a preguntar si está el mentado jueguito o no está, ¿verdad?, así es que acompáñenme, mi linda gente, aquí vamos, mi linda gente, a entrar, aquí vamos, mi linda gente, para adentro, zumbados, bueno, mi gente, no encontramos el PS5, todavía no está en tienda, dice, y pues aquí ando mirando yo estos drones, mire este drone, mire, y mire cuánto vale, mil doscientos noventa y nueve, casi, casi mil trescientos, más con taxis, vale más, ¿verdad?, así es que mire, está bonito. mire, está listo aquí andan los youtuberos de sus tibes, grabando sus tibes, ajá, sí, ahí está, será bueno comprar este, para que nosotros, que queremos ser youtuberos, somos, somos, somos youtuberos, así es que, así es que, mi linda gente, pues, ya nos vamos, no encontramos lo que veníamos a buscar, y mire, que esto está barrido, mi linda gente, mire, cómo se mire esto de, de solo, de pobre, mire, mire acá, todo lo que hay, mire, esto es para los que tienen youtube también, y están hablando aquí, ajá, ajá, mire, ay, esto vale, no, no, dice aquí, ve, sí, ahí está, mi linda gente, ya nos vamos de regresito, mire este, mire este que, que chulada, ¿verdad?, mira bebo, este de este, yo le he visto a otro youtubero, ajá, está bien bonito, este no tiene usted, sí, podemos comprar este, sí, bueno, aquí andamos, miren, mirando, mire esta cámara, vale, 799.99, mire, mire esta, mire con su moñito, vale lo mismo, mire, y esta es más grande esta, y vale lo mismo, mire, y aquí hay más, y mire, 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 ajá, ajá, vamos, mire ese moñito, que le ponen algunos youtuberos, y dice, vale 30, mire esta cámara, vale 1000, y es una cámara 4K, mire, ajá, y voy acá, mire esto, esto es para los, los que, este es, miren, mire esta, vale, 1599.99, mire esta, mire esta, mire esta cámara, vale 1799.99, Dios mío, que caro, mire, santísimo, Dios, que caro, ¿cuál es la que vale 2000? ¡Ah! Esta, huela, 2500, no hombre, gente, mire todo esto, miren, 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 miren aquí está el otro mire esto bueno mi gente no encontramos lo que veníamos dicen que todavía no están en las tiendas que no saben ni cuándo va a estar pero vamos a estar en la espera no tenemos prisa mi linda gente así es que con estas imágenes nos despedimos mi linda gente tenga un bendecido día gracias por suscribirse al canal Dinablog 503 mi linda gente gracias por ser parte de mi gran familia Dinablog 503 feliz día mi linda gente pero antes de irme mi linda gente este es el famoso intento mi linda gente pero no hay no está, mire no hay nada solo está la muy foto mire así es que ahí está el lo que andamos buscando verdad mi linda gente pero no está lo vamos a estar esperando no tenemos prisa verdad así es mi linda gente que no lo encontramos así es que gracias por suscribirse suscríbase, comparta, denle like ya sabe que sientas en confianza mi linda gente con Dinablog 503 mira aquí solo es una manera de que vean como es el PS5 así es mi linda gente pero no está no está en la tienda verdad así es que bueno vamos a seguir esperando mi linda gente porque no hay bueno mi linda gente con estas imágenes nos despedimos otra vez repitiendo suscríbase a Dinablog 503 bendiciones mi linda gente bueno y antes de irme aquí miren lo que encontré mi linda gente miren quien se acuerda de estas grabadoras de esto y que los hombres en el cantón así se la ponían cuando eran pachangombes así para oír el gran musicón aquí feliz ya les voy a decir cuánto vale miren valen 139 99 dice ay pero con los taxis salen más verdad pero lo que les quiero decir que allá en el cantón verdad los hombres a todo volumen ponían esta 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 grabadora metían el cassette y a oír los grandes rancherones mi linda gente así la gente se paseaba en el cantón miren lo que me vine a encontrar todavía no perdemos la tradición de la grabadora quizás algún día yo me compre una verdad mi linda gente para pasearme en el cantón también así es mi linda gente pues lo que veníamos a buscar que era el Nintendo ese el juego PS5 no hay todavía en tiendas bueno vamos a seguir esperando mi linda gente pero ya les dimos una una miradita sobre donde andamos mi linda gente que se va a hacer la grabadora que se va a hacer la grabadora Gracias.